Y una persona con apariencia de pandillero allanó una vivienda en Amatitlán y sin mediar palabras asesinó a una mujer. Este crimen ha consternado a la comunidad. En el barrio hospital Amatitlán fue asesinada con arma de fuego la esposa de un reconocido empresario de este municipio. La mujer, quien presentaba varias heridas de bala en el cuerpo, se encontraba en el comedor que siempre atendía cuando un desconocido ingresó al inmueble preguntando por las habitaciones de alquiler que hay en ese lugar. El delincuente, al percatarse que la mujer estaba sola, le disparó. En los hombros voluntarios fuimos destacados a la quinta calle entre 11 y 12 avenida del barrio hospital. Cuando se nos informaba de una persona herida de arma de fuego, a la se nos presente encontramos a una persona tirada en lo que es el piso dentro del domicilio marcado con el número 11 guión 72. Asimismo, esta persona, al hacerle la evaluación respectiva, se pudo constatar que ya había fallecido ya que presenta múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en lo que es el cráneo. Al lugar se hizo presente el señor Fermín Gaitán, quien indicó ser el esposo y la identificó como María Tomás Zacarías Vázquez, de 59 años de edad. Hasta el momento se ignora el móvil del ataque. Asimismo, queremos informar también que esta persona era bien reconocida acá en lo que es el barrio, por lo que hay mucha consternación en la población. Los vecinos del barrio hospital de Amatitlán mostraron su pesar por la muerte violenta de esta mujer, quien era comúnmente conocida como Doña Mari. Desde pequeños nos conocimos y lo que da lástima es cómo le sucedió a ella eso. Pero yo no estaba ahí, o sea, yo no estaba por aquí cerca de la casa. Cuando me enteré vine a ver el caso. Ella era muy conocida en esta colonia. Sí. Ahí está la. Era muy reconocida. Era muy reconocida. Es de la familia Carías, que más que los hermanos de ella, grandes cuates para nosotros. Pero sí era bien conocida. El esposo de ella era propietario de los camiones de vacío. Sí, de los camiones de vacío. Don Fermín Gaitán. Don Fermín Gaitán. Es empresario. Sí, es empresario de aquí. A ver qué, por qué sería el clavo que le pasó a ella. Hasta aquí no se sabe por qué. Se ignora el motivo del ataque, pero se presume que pueda estar relacionado con extorsionistas que operan en este municipio.